Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte a que si no seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video. ¿Por qué? Porque no solo mi canal se dedica a reaccionar ni analizar, sino que de vez en cuando traeré tutoriales que puedan ayudarnos a nosotros, a ti, a mi o a todos los que estén involucrados en este movimiento a mejorar en tanto calidad de audio, calidad visual, lo que yo pueda hacer en cuanto a tips. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo escuchar tu voz cuando estás grabando tu rap, ¿vale? Muchas veces nos hemos preguntado cómo quiero monitorear mi voz de forma fidedigna y que no me afecte a la hora de estar rapeando, ver, controlar todas estas modulaciones y etcétera, 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 ¿vale? Y el día de hoy te voy a hacer el tutorial definitivo, hermano. Pero cabe resaltar que no es para todo el público, por eso te invito a que te quedes al final. Te voy a mostrar cómo lo hace normalmente, que es la manera incorrecta, y cómo se debe de hacer, que es la manera correcta, ¿vale? Así que si no quieres aventarte todo ese choro de la manera incorrecta, que es lo primero que vamos a mostrar, pues sáltate a más adelante, ¿vale? No sé en qué minuto sea, pero tú adelántale y donde veas la forma correcta, ahí te quedas. La manera incorrecta, como te lo muestran, es simplemente te vas aquí a donde está la flechita hacia arriba, le das clic izquierdo, y sobre administradores sonidos, le das clic derecho y te vas a dispositivos de audio. Después se te va a abrir esta ventanita y te dicen vete a grabar, vete a micrófono, le das doble clic, le das en la pestañita de escuchar, le das escuchar en este dispositivo, en predeterminado o por el lugar donde tú quieras que se escuche tu voz, ¿vale? Y esa es la manera sencilla, pero que está mal, porque si yo lo abro, se va a escuchar doble, escuchen, hola, 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 y se escucha de manera horrible. Horrible, porque a la hora, a la hora de que tú estás utilizando el beat, de hecho ahorita me está molestando, pero ya lo quité por eso, y de hecho se queda grabado en el OBS, en el programa que estoy utilizando para grabar, obviamente, y cuando estás en el beat, obviamente el beat suena, y vas a destiempo porque entonces te concentras en el voz, te concentras, es horrible, es horrible, y me ha pasado. ¿Cómo es que se debe de hacer? Bueno, primero que nada, quiero mostrarte una cosa, y por qué dije que esta es la manera correcta, ¿vale? Y aquí, a partir de aquí, ya puedes dejar de adelantarle, porque esta es la manera correcta, y cómo se debe de hacer, lo que tienes que hacer, y por qué dije que no es para todo el público, es por una sencilla razón, porque necesitamos el bellísimo micrófono. Vamos a bajar esto, para que se pueda lograr ver, bueno, no se va a ver nadita, ¿verdad? Entonces voy a activar mi otra cámara, hola, jejeje. Me veo doble. Bien, yo lo que decía es que tienen que tener un micrófono, no, obviamente este, no, esto no tiene que ser así, pero lo que sí necesitamos es que tenga una conexión como esta, ¿vale? Como la que están viendo aquí. ¿Por qué? Porque ahí van conectados tus audífonos, y nosotros vamos a utilizar el micrófono como, pues, audio, básicamente. Lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer es simplemente, lo voy a desconectar de aquí, ¿vale? Y lo vamos a conectar al micrófono, que tiene una interfaz de audio que no es la mejor, obviamente, eso nos queda absolutamente claro, y de hecho, esto es para las personas que no tienen un mezclador o una interfaz de audio, que apenas van comenzando. Pero bueno, te voy a decir, creo que la mayoría de los micrófonos tienen esta opción, ¿eh? ¿Por qué? Porque este micrófono es de una página china, Gearbest, no sé si lo ubiquen, lo compré hace como dos años, y me costó 50 dólares, que realmente es muy, muy, muy barato, ¿vale? Entonces, si este micrófono la tiene, pues, supongo que cualquier otro. Bueno, de esa manera tienen que conectar su micrófono a sus audífonos, obviamente, que son estos que traigo aquí. Y lo que van a hacer ahora, yo ya no voy a escuchar absolutamente nada de aquí, lo que tengo que hacer es irme a clic derecho, abrir sonido, y en lugar de que salga por los altavoces aquí, por mis bocinas, tiene que salir por altavoces aquí, ¿vale? Y ahora, izquierdo, clic derecho, a mis dispositivos de audio, nos va a abrir la pestañita que tenía hace un rato abierta, si es que te quedaste hace un rato, y nos vamos a ir a aquí, altavoces, si se fijan, aquí está mi, este, dispositivo, que es mi micrófono, es este. Y lo que vamos a hacer es darle doble clic, va a abrir otra pestañita, en niveles, si se fijan, aquí hay dos cosas, altavoces y micrófono, ¿vale? Aquí yo si reproduzco algo, lo voy a escuchar, voy a abrir YouTube o algo nada más para que se escuche. Vale, ustedes no están escuchando nada porque, pues, en el OBS yo tendría activado la computadora en lugar de esto, yo me voy a dispositivos de audio, que no va a aparecer, ¿vale? Los que tengan OBS sabrán de lo que hablo, y aquí yo tengo que activar mi, o sea, lo que yo estoy haciendo es esto, miren, esto, ¿vale? Vamos a irnos a ajustes, para que todo quede aquí súper claro, nos vamos a audio, y aquí, dispositivos, tengo que buscar mi micrófono, y de esa manera, Ya se escucha, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es, aquí, el botoncito que está bloqueado, si yo lo activo, empiezo a escuchar, ¿vale? Y al mismo momento, o sea, al instante, no necesito ese eco tan horrible, ¿vale? Que produce mi, la otra opción, la otra manera, que es horrible, neta, horrible, y te desconcentra fatal, fatal. Entonces, aquí ya puedes monitorear, y ¿saben qué es lo mejor? Que no se escucha doble en el OBS. Si se fijan, yo estoy hablando normalmente, ustedes cuando lo activen, se van a escuchar, pero aquí en el OBS no lo detecta, pero para nada. Pero para nada. Y así es como ustedes tienen que activar su, o monitorear su voz. No de la anterior forma, de esta es la correcta, ¿vale? Obviamente, como dije al principio, no es para todos, porque recalco, necesitas que tu micrófono tenga una interfaz, y estoy casi seguro que si tú tienes un micrófono de 50 dólares para arriba, estoy casi seguro que lo tiene, ¿vale? Y si no tienes una interfaz o una mezcladora, créeme, esto te va a ayudar bastante para poder hacer tus canciones, tus covers, tus raps, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el tutorial, que te haya funcionado y que te haya servido. Y pues nada, puedes dejar tu like, suscribirte si no has suscrito, yo ya voy a desactivar esto, porque molestando un poquito, pero ahí está. Ahora sí, yo me despido, no sin antes recordarte que puedes seguir mis redes sociales, Twitter e Instagram, mi canal de Twitch, porque normalmente por ahí streameo tanto videos de rap, videos de freestyle, como jugar videojuegos, así que, pues, no te lo puedes perder. Aquí abajo, no te cuesta nada, es gratis, al igual que suscribirte y activar la campanita. Yo me despido por el momento, no sin antes recordarte que te veo el siguiente video con más... Rap. Rap.